Al menos ocho personas han muerto y otras nueve están desaparecidas en Mallorca, como consecuencia de las inundaciones y desbordamientos provocados por las intensas lluvias. La zona más afectada ha sido sin duda Sant Llorens, al este de la isla, donde tuvieron lugar las ocho muertes. Dos de las víctimas son de nacionalidad británica. Hay además varios heridos. Durante la tarde del martes y en menos de dos horas cayeron en Sant Llorens 230 litros de agua por metro cuadrado, lo que trajo consigo el desbordamiento de varios torrentes y las consiguientes inundaciones. 80 efectivos y siete vehículos de la Unidad Militar de Emergencias fueron desplazados a la zona para llevar a cabo tareas de rescate y cerca de un centenar de personas tuvieron que abandonar sus hogares para pasar la noche en un polideportivo cercano a Manacor. Está todo destruido, totalmente destruido, decía este ciudadano. Lo que ha pasado es realmente malo. Yo he podido rescatar a mi familia, menos mal. Trece carreteras han sido cerradas y el servicio de emergencias ha pedido a los ciudadanos que no utilicen el coche y que permanezcan en sus casas. En los municipios de Sant Llorens, Sartá, Sonsevera y la colonia de Sanpera, los colegios han sido cerrados y las clases suspendidas. Se espera que durante las próximas horas siga lloviendo torrencialmente en todo el levante peninsular, con alerta naranja en Ibiza y Formentera y roja en Málaga.